La profesora vegana no deja de compartir sus ideas extremistas, insultando a las religiones de otras personas y acosando a youtubers, en este caso, MrBeast. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Con el paso del tiempo, la profesora vegana se vuelve más y más loca, inventando argumentos descabellados para explicar por qué el veganismo es lo mejor que le ha pasado al mundo y que todos los que comen carne son auténticos criminales. No le parece suficiente dar sus dos pirones de mierda y ya, sino que ahora se dedica a atacar personalidades famosas como Nicocado, Avocado o MrBeast de las peores formas para ganar la mayor cantidad de atención posible. El día de hoy les mostraré los peores videos que ha subido estos últimos meses y los ataques horribles que le hizo a MrBeast y otros creadores. Karen Dyckmayer, mejor conocida como la profesora vegana, es una de las personalidades de internet más famosas y odiadas a la vez que no necesita presentación. Pero para los pocos que no la conozcan, les haré un breve resumen. Esta señora se volvió muy conocida gracias a sus TikToks donde propagaba mensajes sobre el veganismo, paz y amor de una forma muy particular, hostigando a otros usuarios por tener opiniones diferentes, insultando a todos los que comen carne, señalando que es moralmente superior a todo el mundo y diciendo que la odian solo porque es vegana, llegando a compararse con las personas que sufren discriminación en la escuela por su raza. Aunque al mismo tiempo también dice cosas muy racistas, como que la palabra con n no tiene nada de malo y por eso la grita en cada TikTok, algo que por cierto provocó su baneo de la plataforma. Hoy en día su canal está medio muerto, apenas superando con suerte las 8000 visitas por video, una situación que intentó remediar mediante ataques a otros YouTubers más grandes como pueden ser MrBeast. Hace unos meses subió un video titulado MrBeast, no importa cuánto dones a caridades, no puedes deshacer el daño que causaste promoviendo la carne. En él se dedica a criticar unos posts de Jimmy donde se la pasa comiendo alimentos caros y cada vez que él hace algo que no le gusta, la vegana pone una X en un papel como si fuera una maestra de verdad calificando las acciones de un estudiante. Y siendo sincero, es muy difícil de ver ya que interrumpe el video a cada rato para decir estupideces al punto en que se vuelve carcino. Al final la profesora dice que MrBeast es una persona horrible por comer carne y subirlo a internet y que la única manera de redimirse es, lo adivinaron, hacerse vegano. Literalmente le pide que abandonen su carrera como YouTuber y se convierta en un activista animales que no tiene sentido alguno. Primero que nada, MrBeast no puede volverse vegano ya que como muchos sabrán tiene la enfermedad de Crohn y por lo tanto necesita adherirse a una dieta muy estricta y segundo, me da risa que en su título diga que sus donaciones a caridades no importan porque come carne, cuando lo cierto es que usó su plataforma para ayudar a muchísimas personas e incluso creando sus propios proyectos como el de plantar árboles o limpiar el océano. Mientras que Karen solo insultó gente por internet, no salvó a ningún animal y muy probablemente alejó a varias personas del veganismo con su pensamiento tan extremista. Por desgracia este video consiguió más de 400.000 visitas y la vegana lo atacó de nuevo en un intento de ganar más dinero a costa suya. En otra publicación, MrBeast realizó unos retos en su propia fábrica de chocolate y obviamente había un montón de dulces, una clase de alimento que no le gusta para nada a Karen ya que algunos contienen leche de vaca y otros ingredientes de producto animal y al igual que antes le hizo una crítica en donde se pone a preguntar a cada rato si los dulces son veganos y lo acusa de malgastar comida que podría dar a los más necesitados. No sé qué le cuesta dejar de acosar a los demás por cualquier razón, pero bueno, al menos no obtuvo muchas visitas en esta segunda publicación. Y si ya les parece estúpido lo que dijo, no se preocupen que ahora les mostraré cosas aún peores. Pero antes de continuar, el 99,9% de la gente que ve mis videos está suscripta. Literal, el único que no se ha suscripto aún eres tú. Suscríbete para que te notifiquen mis videos y te interesa antes que nadie sobre las polémicas y temas más interesantes de todo internet. Y ahora sí, continuemos. Karen no solo ataca personalidades famosas de internet, sino que también se mete con grupos o colectivos y los acusa de fomentar el maltrato animal. Por ejemplo, en su video, si tu religión te dice que está bien comer animales, pues es momento de cambiar de religión. Un título que personalmente me parece una falta de respeto, tiene una conversación sobre el veganismo justo fuera de una iglesia y como siempre les dice que está mal comer carne y que los cristianos son veganofóbicos. Como su argumento no tiene nada que ver con la religión, supongo que escribió ese título para generar morbo y hacer clickbait, pero bueno. De todos modos, me parece muy extraño que critica a los católicos por no ser veganos cuando ella misma es cristiana e incluso por una canción en medio del video que dice Jesús es vegano. Cosa que por cierto es mentira, ya que hay una escena en la Biblia donde multiplica peces y se los da a la gente, y creo que también era pescador. Así que está mintiendo sobre la religión para propagar su mensaje extremista, bastante asqueroso la verdad. Y por último veamos el video que en mi opinión es el más extraño que ha subido este último tiempo. Naciste vegano, solo que te olvidaste, puedes cambiar a como eras antes y ser más bondadoso. Cuando leí ese título no me lo podía creer, no hay forma de que en serio diga algo tan estúpido, pero no, por desgracia lo dice con toda la seriedad del mundo. Sin comentarios, no puedo creer que en serio dijo eso. Ella no entiende que uno no nace siendo vegano, ni carnívoro, ni nada. Esas preferencias se desarrollan a lo largo de la vida. Dudo mucho que un recién nacido piense sobre la implicación moral de comer animales. Supongo que Karen quiere hacer ver al veganismo como la forma más pura y natural de alimentarse, por así decirlo. Si no, no veo otra explicación de por qué glorifica tanto su dieta. Además, ella admitió en un TikTok pasado que empezó a ser vegana en el año 2016, por lo que obviamente está mintiendo para justificar su estúpido argumento. La profesora vegana siguió publicando esta clase de contenido hasta que dijo algo demasiado ofensivo y le metieron un shadow ban en TikTok. Me explico, para hacer este video tuve que buscar su cuenta en el sitio, cosa que me costó muchísimo y cuando por fin la encontré descubrí que fue abandonada hace un par de meses y ahora tiene una nueva a raíz del shadow ban. Sentí que algo andaba mal, por lo que me puse a investigar y me topé con este clip de YouTube titulado Este video fue banido de TikTok por acoso, el sarcasmo y la libertad de expresión son cosa del pasado. En donde ella se voló de un usuario que había contado su experiencia sobre el veganismo y por qué lo había abandonado. En resumen, se la pasa repitiendo el mismo chiste de que se siente orgullosa de él por maltratar animales durante un minuto entero y al final, dice que no tiene ni idea del veganismo porque solo lo ha practicado durante dos años, mientras que ella lo ha hecho desde toda su vida. Otra mentira, pero bueno. Me da risa que se victimice diciendo que solo era humor y no merecía ser baneada cuando lo cierto es que ha dicho cosas mil veces peores de manera no irónica. Es difícil saber si está siendo sarcástica o no, si literalmente tacha a todos los que comen carne de ser personas horribles y los compara todo el tiempo con racistas, homofóbicos, violadores, asesinos, entre otras cosas. Tengo un video exponiendo estos y más argumentos absurdos, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. El link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, no sé si la pueden banear de TikTok por evasión de van, pero igual hay razones más que de sobra para hacerlo y todas son públicas. Viendo al lado positivo, cada vez tienen menos seguidores y menos relevancia, así que algún día su canal morirá por completo y dejarán de recomendar sus videos nefastos. Muchas gracias a todo lo que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.